Saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a Karmet Science Simulator 2015 estamos en un nuevo episodio de restauración y bueno pues en el último vídeo compré este bowl Hellcat de la Sumasta para restaurar este vídeo así como podéis ver está totalmente reventadísimo así que como hacemos siempre vas a empezar quitando las partes de la carrocería y vamos a reparar este precioso bowl Hellcat que si no me equivoco esto es un Dodge Charger pero un Ford Mustang tengo mis dudas la verdad a ver quitamos todas las partes de la carrocería y ahora vamos a empezar a desmontar el motor es un V8 carburación atmosférico como podéis ver ya que lleva ahí esto es el carburador y arriba el filtro luego hay otros motores V8 que llevan doble carburación vale voy a ver si se está grabando bien perfecto si se está grabando bien que a veces se me ha olvidado darle el botón y últimamente no me fío lo malo son motores que es que hay muchos taques de válvulas y me saldrá el nombre y balancines no me salía y es un poco coñazo desmontarlo todo son dos válvulas por cilindro lo que lleva cada uno vale hay que quitar el el conector este bueno el conector no el tubo de escape para sacar lo que hace el motor si no me deja quitar la junta de la culota como es un V8 pues lleva dos afuera ahora por la siguiente interesante este coche lleva 0 freno pero si no si os fijáis como es tan antiguo nos lleva ABS como otros coches que hemos tenido y la refrigeración aquí es diferente es más creo que este coche está refrigerado por agua va por agua en vez de por refrigerante como habéis visto el rayo está en un lado y luego tienen tirado al otro lado vale quitamos las correas de instrucción eso ya es el cincuñal que tengo que abrirlo para sacarlo que por cierto no miro si tiene aceite da perfectísimo el aceite a ver ya os he dicho que los gafos balcines quitarlos es un bastante coñazo vale uno fuera y ahora habría que ir a la parte de abajo a quitarlo ya todo voy a poner el aceite vale uno fuera vale uno fuera a ver aquí está luego el carter pues tenía bastante aceite la verdad me sorprendí a ver a ver a ver aquí no podía ver el torneo este vale esto fuera vamos a montar los frenos ya he montado un poco en general porque total hay que sacarlo todo a ver aquí está también motor de arranque que como sube 8 pues va aquí vale por aquí fuera el disco de freno aquí va todo fuera fuera el filtro también ahora en la otra parte ahora que no podría cojerlo bien ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, pues esto ya está bien A ver Una vez quitado todo esto voy a salir para abajo Voy a ir para abajo porque va el motor, todavía lasсaca los pistones, bajarlas, subir un par de veces más Así que voy a empezar a quitar los frenos para ir así más más que no sé tanto si voy a dejar el este más más ligero a la hora de contar cosas que por cierto todo el eje de tracción trasera menos este que es por ballestas es exactamente el mismo si no recuerdo mal que sale un flema de la rodilla voy a evitar esto voy a evitar el eje de dirección uno por ahí y ahora me queda este tornillo y el otro ahora me queda un tornillo por ahí ahí está ahora luego voy a ver qué motores hay disponibles para comprarle porque podemos hacer un swap tranquilamente a uno más potente un swap antes de cambiarle el motor al ejemplo igual este es un V8 igual puedo ponerle un V6 y tiene más potencia o un modo más moderno etcétera cambiar el motor a un vehículo y según las normativas ahora mismo aquí en europa o en españa si quieres cambiar un motor tiene que ser de hacia adelante el que tenga no puede ser nunca hacia atrás no hace más contaminación y todo eso así no ha quitado a las ruedas de levas esto es fuera pistón fuera Voy a dar los pistones, estos también, ahora tengo que subir otra vez Vale, damos eso y ahora lo bajamos otra vez Y fuera el bloque motor, vale ahora en teoría no, es F2, no, es F1, sí Vamos a montar el motor que tiene, un V8 de doble carburación, un V8 de super overclocked Y vamos a montarle este El cambio del motor costará 2000, ¿está seguro? Sí, vamos a metérselo Ya le hemos hecho un suerte motor ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues ahora vamos a tener que montar un motor distinto Ya hemos cambiado los anclajes y todo el motor Y ahora montaremos un V8 super cargado Vamos a preparar todas las piezas Quiero ver cuánto dinero tengo porque no me acuerdo muy bien Y seguramente ya le meta también el tema de modificación Cuanto más reparemos aquí, mejor Vale ¿Cuánto dinero tengo? Uff, tengo 20.000 solo, eh Bueno, 24.000 No sé si voy a poder comprar piezas modificadas Tienda... ¿Dónde está la tienda Tuner? No, es F11 ¿Por qué aquí cuánto vale una bujella? 25 Y un pistón 225 Vale, lo que voy a hacer va a ser distinto Porque lo que creo que voy a hacer va a ser mejor primero Voy a montar toda la parte de... De carrocería y todo Y luego el dinero que me sobre Voy a... Voy a intentar tuner ese motor Porque no me quiero quedar medias Ah, sin que nada Vale, esto está reventado Es más, aquí hay también tienda de túnel Pff, mil pavos este capo, eh Pff Saca el motor, ¿no? Ah, sí Vale, vale, a ver Tienda de carrocería Dicho faro derecho Esta aleta está bien Esta puerta está bien por suerte El maldero también Ese no lo tengo Vale, falta un faro tras el izquierdo ¿Qué más falta por aquí? Falta La puerta y la aleta izquierda, ¿no? Sí Aleta izquierda Y puerta izquierda Vale, pues en tema carrocería El coche ya está perfecto Vale, vamos a empezar a montar Todo tipo de suspensión y eso Uff, se ha roto la suspensión del travesaño La verdad que es un poco locura Pues no sé, intentar Eh, cambiar Tunear este coche con poco dinero Vale, joder También se ha roto uno de estos, tío Vale No me quedan, no me quedan ni bloques de caucho Joder Esto me va a dar a miñón Vale, ya se ha roto una mince de freno Vale, necesito un doble espoleta con un muelle Por sus muelles Y su tapa Ahí todos los tapas ahora Darme en esto Vale, dos barras Ya hombre, le paso esto A ver, necesito ahora Vale, el tema de llantas todavía no voy a poner Voy a dejarlo para el final también Para cuando ya tenga el motor y todo montado El cuanto que me sobra Y a ver, para montar otras llantas Tiene un buje también Ostras, que era Veo ahí Vale, vale Me voy a comprar el A Joder, tenía que ser caro, tío Vale, el brazo otra vez a mí también Este Vale, también necesito lo bajo Vale, me faltan las barras reds Ya veremos Si el dinero me da Para hacer lo que quiero En el coche Vale Vale, me tomo la barra Bueno, si voy a mirar Si el eje que tengo De tracción Vale Vale, está reparado Perfecto Lo que más tenía miedo De que se hubiera jodido Pfff Si los dos sólidos de atrás Están reventados Estoy sufriendo O sea Los que no me estáis viendo La cara No sabéis la cara Que tengo aquí Porque Tengo que ahorrar Lo máximo Para gastarlo En el motor Es una reparación Bastante Honradera Vale A ver Zapatas Dos Luego Tornillo Luego necesito una placa No Sería un plato Plato Vamos a escribir Y el otro Era trasero Vale Ve Que necesito dos Corcho Puedo ver Vale Montamos la capta Necesito también Dos tambores De freno Nosotros las galletas Están reparadas Uy Las galletas Digo Ya sabéis Las galletas A la bomba Composible No la voy a montar Porque puedo poner Una de mejor Aunque no sé Si la tengo reparada La tengo reparada Si Pero es que Puedo comprar Una mejor Vale 300 pavos Venga va Voy a comprarla Y monta la que no es Oh Vale Necesito una cubierta Codo B Se llama así No Ah Vale Vale Ya se Debe ser El problema Al lado El juego dice que no Tóngelo 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 Vale Vale Pues voy a montar El tubo de escape También Es más Creo que aquí Hay también No También están los medios Aquí Vale Vale Vale, pues esto ya estaría, así que nada, voy a dejarlo por aquí, en el siguiente vídeo acabamos de montar el motor, que hemos montado esto, o sea, la parte del carrocería y el sistema de frenos, así que nada chavales, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, si os ha gustado, o sea, podéis suscribiros al canal si no estáis, activad la campanita para que llegue la notificación de cuando estamos, o cuando hemos subido directo, perdón, quería decir, también tenéis en nuestra descripción las redes sociales, tanto las de Twitter del canal, del viatro como de minero, también tenéis nuestra pequeña comunidad de Discord, donde podéis hablar con nosotros, y nuestro canal de Twitch, tanto del canal, como un rollo mío que salió en GTI, así que chavales, si os ha gustado el vídeo y todo, pues como os he dicho antes, manita arriba, manita baja si os ha gustado, comentad lo que queráis, que leemos los comentarios y los respondemos, y que más, pues muchas gracias a todos los que habéis llegado a este punto del vídeo, y lo habéis visto, y a ver que tal sale este proyecto, así que nada chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.